Guau, el otro día me vi el vídeo tuyo, ese tío, estaba muy guapo David, si nos sacamos una nuclear, ¿no la subes? Va, no hay huevos Agüita, nene Que no hay huevos Ah, ok, vamos a por la nuclear Vamos a por la nuclear en 2.0 Que buena Perfecto 20 20, ¿nos llevábamos 25? No Guau, chaval, pensaba que hacía rato que ya nos había dicho que llevábamos Pásame el mando, Eric Confía Eric, hazlo bien, eh No cojáis chapas, por favor, lo pido Nos queda una No puede ser, tío, no puede ser ¿Y ese pavo? ¿Ese pavo de dónde sale? ¿Ese pavo de dónde sale? ¿Qué hago, tío? ¿Ese pavo? ¿Ese pavo? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto en el mapa? ¿Lo has visto en el mapa ese pavo? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo de dónde sale ese pavo No, no, no lo entiendo ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Lo mato? Ya me digas tú Eric ¿Qué hace el puto Gorilla, Eric? O sea He dicho Vas a mirar el mando, Eric Eran dos pajas, eh O sea ¿Cómo ha parecido ese pavo ahí? A ver O sea, ¿cómo ha parecido ese pavo ahí? Riquito, recapitulemos Me saco de toda la racha de nuclear Toda, eh, casi toda Y dice Este, pásaselo que confío en él A ver ¿Cómo puedes confiar? ¿Sabes qué ha pasado? Es semejante ¿Sabes qué ha pasado? Ser humano Que siempre menos pasas Cuando me viene todo el equipo a por mí Entonces, entonces No puedo hacer nada Porque todo el equipo viene a por mí Escucha, que era mi culpa ¿Sabes qué ha pasado? Mira que te he dicho Pasar el mando para que se hagan dos bajas Que al menos si no sea un pasapato Y no sea para ti, ¿sabes? Yo quería el mando dos más tarde No era mi momento No era mi momento Era tu momento No, no Era el momento de morir ahí Era tu culpa ahí Este es rey por ahí, besazo A ver, venga, vaya cual pensando Pensando Que siempre Y como tú piensas también Con la raíz cuadrada de tres, ¿eh? Pues estamos bien Tranquilo, tranquilo Que controlo Bueno, por ahora pensando va bien A ver, punto dura Píratela en besito ¿A ver si después te lo ponía en el besito? ¿Cuándo le pasaba el mando para otro? No entiendo Eh, un poquito más, tío, la verdad Una PW Creo que tienes rey por ahí por detrás Sí, 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 lo sé, lo sé Ya te digo O sea, la MOAB y la KEM No lo perdáis Dizzy tira el ADN ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que buena, chicos! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Cuidado, cuidado, vale No, chaval, no hay existencia No, no hay existencia No me maté por no ¡Bala, bala, bala, bala! Espérate, espérate Dios Te va a volar Te va a volar Pero ya no tiene sanguinaria, eh, ¿verdad? ¿Qué dices? No, si yo maté a 40 Han hecho asistencias todo Te queda uno, eh Cuidado, cuidado Ahí pueden matarte con ligera Arriba, 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 arriba Te lo jugo de arriba Míralo Lo voy a volar Vienen por aquí atrás todos, todos Vete, vete, vete Vete, vete ¡Bueno! Lo que había estirado bien, eh El de abajo no es mío Los dos Vale, 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 vale Es que se nos revie, eh, con asistencia y todo esto ¡Mátale! Oye, va, mata a alguien, cabrón ¡Va, madre mía, compañero! Bueno, si se saca el... Madre mía, chaval, todas asistencias Madre mía, chaval, todas asistencias, tío Ten cuidado, a ver si vienen todos por aquí ahora Madre mía Ten cuidado, vienen, 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 vienen Madre mía, va, ese cuatrito Vienen por ahí, vienen por ahí Me cago en todo, asistencias, tíos Que quiero jugar Como le maten ahora, después de... Buah, no tienen palas, eh Tío, dos minutos ¡Mata! No sale nadie, ya, basta Vale, 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 vale Vsat, vsat, te he dejado vsat Ese está arriba, eh Le digo que si nos partimos la cara Ya está arriba a la esquina Lo buena es la asistencia, chaval, que me ha sacado vsat aquí en un plisplash Vale, buenísima, buenísima, buenísima Salte, 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 salte Es que no quiero salir ahí, tío Aene, aene Aene, aene Vete la puta N Da más miedo con la P doble Efectivamente está arriba, está arriba, está arriba Vale, no, no, abajo, abajo, hostia puta, es verdad Súbete al balcón con la N Pero es que respawn está ahora atrás Vale, me voy a ver arriba Ese no se está mal Que tal es inexorable A mí me queda poco Bueno, me queda poco Poco, poco, poco Va, un v... Un v sal, por favor Ya, ya acabas de llegar Ya atrás, 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 buenísimo, buenísimo Ale, Gary, déjaselo ¿Piñote? Vale, bueno, 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 bueno Yo me metería por debajo del barquito Es que es mala idea, pero me metería por debajo del barquito La ventanita Es que la ventana lo van a reventar, así de esa compañera Una baja inexorable, creo ¿No? Ahora sí, una baja inexorable ¿Tú crees? Sí Nos quedan... Vale, 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 vamos, chavales Vete, 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 vete Asistencia, tío, asistencia Es que estás piteando No, 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 ufff Llevas explotando desde 4 te mueres, eh Chaval Nos queda uno para dormir también No pilléis muchas chapas Vale, 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 vale Eric, veis 5, eh 5 bajas Yo también 4 Que ya golpezara Te lo juro por mis muertos que me la saco, tío Ten cuidado aquí al asomarte que llevan ligera, eh Y soltan C4s a montón Avanzar un poco, avanzar un poco Va a subir, va a subir, va a subir No salgas, no salgas No sube, no sube, tío Mira abajo, mira abajo, están dos Sí, 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 espérate, espérate, que tengo uno por aquí Vale, 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 nada, 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 nada Y vete, vete, mata uno y te vas Vete, 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 vete Tres Vale, vale, besa, tú besa, tú besa Ese se lo pillas, ese se lo pillas Nooo Puta madre, puta madre La pala, la pala, la pala Dispara, dispara Vale ¿Cuántas le quedan? Vale, chicos, va, 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 va Está abajo, está abajo Lo sé, lo sé Va, súmate ahí Viene, viene Buena Una no Una más Vale, diste, diste, diste No, no, no me la juego, no me la juego, no me la juego No me la juego, no me la juego, ni de coña, ni de coña Venga, vengo cada uno por un lado Tengo, tengo Vale, 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 vamos, chavales Ese, asómate, asómate A punta, a punta, dispara ya Uff, uff Para, 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 para Eh, nos quedan cinco, nos quedan cinco Cinco para nuclear Diez, diez, diez No, para brutal Cinco para brutal No, 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 tres brutal Nos quedan ocho para nuclear Vete, 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 vete Dos Uno Vale, vale, pinas, 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 te tiran pinas Nada Que va, han tirado una carga Vale, vale, vale No me ha gustado nada No me ha gustado nada No me ha gustado una puta mía Si lo quieres Vale, si, 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 confío en mí Confío en ti, eh Asómate poco a poco Poco a poco, local, local, tío Venga, va A ver, a ver si sube A ver si sube Ya, pero es que dafakar es un pro Les quedan cinco Les quedan cinco Cuatro Otro, 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 otro Venga, va Bátele, bátele Balas, balas, balas Vale, vale, tenemos la P doble Si, pero la P doble a largas distancias Como que no, eh Vamos con la P doble, loco Disparar al azar No, dafakar Me la juego, ¿qué? No, no, no Coge carroñera del suelo No, gracias el salto Oye, va, loco, dafakar Y que hago, que hago, que hago Es que llevo la P doble Coge carroñeros Coge carroñeros Coge carroñeros Coge carroñeros Vale 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 Saca la N Tienes un cargador entero Vale, chicos, vamos, vamos Tira la gruesa, pues ahí se acaba Nos quedan dos, ¿no? Sí Sube arriba Nos queda uno Dejárselos, eh, dejárselos, tío Dejar el responde aquí abajo, anda, por favor, que nos quedan dos El responde contra el helicóptero Este es nuestro, este es nuestro Vale, nos queda uno, chicos Sí, sí, sí A ver, sigue, sigue Cástric, Cástric Sí ¡Vamooos! Me vas a caer, te lo juro, yo no he confiado en ti, me he hecho una mierda No he confiado en ti, me he hecho una mierda, pero bueno Es lo que tiene Me has callado a gusto, me voy a ver Agüita, nano Y me habéis sacado la nuclear de mi cuenta, fuego, eh Ya tengo otra nuclear ¿No tenías de esas, no, tú? ¿De esas habías pasamando nunca? Tú de esas que... ¿Te imaginas que había un error? No Ni de coña El gameplay está grabando, el audio está grabando, pero la cámara no sé si está grabando ¿Qué dice? Supongo que sí Asómate, asómate, anda Asómate, anda O sea, no he confiado en Dafakar, una mierda, pero o sea, estaba maravilloso yo cuando tenía el mando, eh, que yo, tío Hasta bien, hasta bien Estaba muy pepino, eh Hasta bien, hasta bien Y además, además, yo pensaba que nos quedaba una más cuando nos quedaba, o sea, que nos quedaban dos cuando nos quedaba una, ¿sabes? Sí Y cuando vas a atacar un gran ligost, tío Que nos quedaba una, en verdad Ah, no me ha dicho nada, mi padre me ha dicho que no me hace cena y hasta Jeje Que no me hace cena Sí, porque ya le he dicho que comió el kebab, eh